Música Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina con tecnología wifi y certificado de carga UTE Gianni, movemos el agua Bueno, muy bien, momento de conocer cómo va a estar el tiempo en las próximas horas Cómo está esta hora y sobre todo lo que nos espera para los próximos días Ah, pensé que ibas a decir por la Navidad, disculpe Pero fue bienvenido, era una broma Muchas gracias A ver, ya que nos trajo el tema ¿Cuánto antes? Yo sé los tres días, el pronóstico para ser certero Pero una idea de cómo va a estar Navidad y fin de año, ¿cuándo lo podemos llegar a tener? Como para organizarnos Para comprometerlo usted Perfecto, el día 15 de diciembre yo le doy la perspectiva o tendencia De cuál va a ser el comportamiento de la atmósfera en Navidad Queda grabado Pero Queda grabado Queda grabado Dicho esto, si bien en el mundo hay un caos desde el punto de vista atmosférico Tenemos que estar contentos de que estamos en un país Que creo que está en una situación donde no tenemos tornados No tenemos huracanes Tornados hemos tenido algunos, pero de baja intensidad No hay huracanes, no hay sismos, etcétera No hay tifones o ciclones En fin, un país donde la atmósfera dentro de todo, fuera del resto del mundo, se comporta bastante regular Dicho esto, vamos a ver la situación aquí en Montevideo a esta hora Definición de tiempo atmosférico Como siempre digo Estamos con una temperatura de 19 grados El viento es de la componente este-sureste a 11 kilómetros Ocilando La humedad relativa 37%, muy baja la humedad relativa Hay que hidratarse La presión atmosférica, 1020 hectopascales Sistema de alta presión o anticiclón Predomina en la región Vamos a ver la imagen satelital Que es lo que nos dice esta imagen a esta hora Vean ustedes, todavía cierta perturbación en la región limítrofe con el estado de Río Grande del Sur Todavía puede prevenir cierta inestabilidad Cielos nubosos cubiertos Pero esto va a ir desplazándose hacia el estado de Santa Catarina Pasando por el estado de Río Grande del Sur Donde se esperan lluvias abundantes en la región de Río Grande, Porto Alegre, etcétera Pero bien, dicho esto, vamos a ver ahora qué nos aguarda a nosotros, a los uruguayos En las próximas 72 horas Mañana miércoles no preveo precipitaciones Situación que mejora inclusive en el noreste Puede haber alguna llovizna aislada, pero mejora Jueves permanece la inestabilidad en la región en horas de la mañana En la tarde mejora En el resto del país nuboso, periodos de cubierto en el centro Aquí en el área metropolitana, nubosidad variable El viernes sin precipitaciones en todo el territorio Y vean ustedes que las temperaturas, a pesar de todo Tenemos en cuenta que estamos en primavera Están por encima la media normal, mensual y estacional Así que de ahora en más prácticamente Tiempo relativamente estable en todo el país Muchas gracias, profesor Que tengan una buena noche Presentó Gianni Para su línea de calentadores de piscina con tecnología Wi-Fi Y certificado de carga UTE Gianni, movemos el agua